De los graves hechos de orden público que están ocurriendo en este momento en el departamento del Caquetá, Carlos Cárdenas de Noticias Uno acaba de sostener una conversación telefónica con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Carlos. Bueno Silvia, unidades de la Fuerza Pública llegaron a un campamento del frente 15 de las FARC y encontraron 400 kilos de base de coca. Eran 23 militares, 4 policías y un periodista francés que quería registrar los detalles de esta operación del batallón de la brigada contra el narcotráfico. Del grupo ya aparecieron 22 hombres, entre ellos 4 muertos, 3 eran militares y 1 policía. También se presentaron 4 heridos de consideración que a esta hora están siendo atendidos en el hospital de Florencia Caquetá. Otros 3 heridos leves también se encuentran allí, más 11 personas que aparecieron en iglesias, entre ellos también unidades de la infantería del ejército que estuvieron en el área de operaciones. Hasta el momento las tropas le encuentran a 6 personas, a un policía, a 4 soldados y al periodista francés que se quedó con ellos en el área. No han tenido comunicación hasta el momento. Mañana a primera hora el ministro de Defensa y la cúpula militar que se encuentran en la base militar de La Arandia, en Caquetá, darán a conocer los detalles de los combates que siguen. En el corregimiento de la Unión Penella, en la montañita Caquetá, estas unidades del batallón de la Brigada contra el Narcotráfico llegaron hasta ese sitio donde sabían que había un campamento. Y el segundo helicóptero que aterrizó a 7 kilómetros del sitio donde sabían que había, además de droga, armas, fueron impactados por los guerrilleros con fusiles y ametralladoras.